Para mantenerte informado no se te olvide de darle like y suscribirte a mi canal. Jaime Munguía revela detalles de negociaciones con Canelo, ellos no querían que peleara con Ryder. Así es, y es que Jaime Munguía reveló que durante las negociaciones para pelear con Saúl Canelo Álvarez, en el Canelo Team no querían que el tijuanense enfrentara en enero a John Ryder. Desde hace algunas semanas, Munguía se perfila como el posible oponente de Canelo para el 4 de mayo, negociaciones que iniciaron desde finales del año pasado. La vez pasada casi nos quedamos sin pelear con John Ryder porque estábamos también hablando con el equipo de Canelo. Querían que peleáramos con ellos en mayo y que no peleara yo en enero, dijo Munguía al canal Un Round Más, pero no teníamos nada para afirmar nada concreto. Munguía recordó ese detalle de la negociación con Canelo, mientras su nombre suena con más insistencia como el rival que tendría Saúl, aunque todavía se desconoce si será para el 4 de mayo o para septiembre. Es por ello que Jaime, así como tomó la decisión de medirse con Ryder para no quedarse sin pelear, tiene un plan alterno al 4 de mayo, pues si no es Canelo busca un rival de nombre para finales de ese mes o principios de junio. Entonces yo dije, ¿qué tal que digo que sí a no pelear con Ryder? Pero me quedo sin pelear en enero y me quedo sin pelear en mayo, está cabrón, añadió el tijuanense. Por eso dije, voy a pelear en enero. Ahorita igual estamos viendo la posibilidad, tal vez si no se hace la pelea el 4 de mayo, buscar otra pelea atractiva a finales de mayo o principios de junio. Lo que tiene claro Jaime Munguía es que si se confirma él como oponente para el 4 de mayo, estará listo para una de las peleas más importantes de su carrera. Obviamente, como yo lo he dicho, yo estoy listo, yo estoy preparado. Si es la pelea para mayo, yo voy a estar listo, afirmó Munguía. En caso de no, yo pelearía a finales de mayo o principios de junio. Es otra cosa que también he visto con Fernando Beltrán y con la gente de Golden Boy.